está bien campeche a la venta vean la riqueza del río te parece una nave mire parece una nave es rico este pescado cocinado miren esta aleta caudal ay 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 dorsal perdón está vivo está bravo está bravo no quiere que lo cojan esto es para que vean que está vivito como lo quiere decorado patrona y así compró la gente vean campeche campeche mocacheño dicen que es aquí en quevedo vean fresquito no sé por qué lo tienen panza arriba yo lo rescataría en otro río pero hay también hay que comer y la gente vive de esto ya no hay mucho mucha venta aquí pero antiguamente hace décadas había mucha más venta de pescado de agua dulce incluso se considera un recurso pero en este grandote está más de enorme que todo vamos a parar para tomar una foto esto hay que registrar miren esto se llama ventosa se pega con esto en las piedras este pez viven en ríos correntosos recuerdo amigos que se metían al agua y sacaban de aquí les acaban recogían de aquí de aquí de esta boca y sacaban unos más grandes este está pequeñito antes de abril así vean del tamaño de el maestro ya sabe también aquí bueno aquí estamos registrando el trabajo de don fernando y despacha el libre de las alas vamos a ir para allá y ven es el tratamiento que le da despachando al cliente ven si quiere ir pobrecito aún está vivo pero hay que alimentar hay que alimentar y queda limpiecito donde está don fernando vean aquí frente al mercado del río mercado la iguana como les llame así nos despedimos de este puestito de venta de campeche pero esto es todo no todo el tiempo hay no es cierto esto sí y antes que hay un poquito más grandes me dicen chau 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 viéndose de la lluvia